Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando se padece apetito desenfrenado. Sí, exactamente. Muchas personas pues están en esta situación de que tienen un apetito desenfrenado y pues no saben cómo desactivarlo, cómo resolverlo, cómo alejarse de una situación que les está robando la salud. Bueno, pues, hay apetito desenfrenado por ciertos alimentos. Este sentir es muy fuerte, es incontrolable. En efecto, la persona que lo padece no puede detenerse, sucumbe, cae, está fragilizado frente a este deseo. Bien, cuando tiene ese deseo incontrolable por comer ciertos alimentos, a eso se le conoce como apetito desenfrenado. Ahora bien, el simple hecho de tener preferencia marcada por un alimento, bueno, no constituye un apetito desenfrenado, un antojo, ¿no? Ni tampoco lo es comprar algo por impulso, decir, bueno, me lo llevo. Bueno, eso tampoco es un apetito desenfrenado. Es mucho más que esto. Es un deseo insistente que nos va a llevar a lo imposible para poder satisfacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, salir en una noche lluviosa a buscar eso que queremos consumir. O bien recorrer grandes distancias también. O bien levantarse en la noche tan solo a buscar el refrigerador, a donde esté, ¿no? Tenemos que consumirlo, es el deseo irrefrenable que tenemos que atender porque esto, desde luego, que nos mete en muchos problemas, sobre todo de salud, ¿no? Hay un apetito desenfrenado por alimentos dulces. O bien hay un apetito desenfrenado por alimentos que contienen un contenido, bueno, elevado de grasas, mucha grasa. Puede causar problemas, ¿no? Sobre todo a las personas que están tratando de controlar su peso corporal. Por prescripción médica, muchas veces están ya haciendo hincapié en que su padecimiento tiene mucha relación con su peso corporal. Que una manera de atenderlo, desde luego, es resolviendo lo del sobrepeso, ¿no? Entonces, para combatir el apetito desenfrenado por ese tipo de alimentos, bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Podemos participar. Como, por ejemplo, nunca esperar a sentir hambre. Regirse por horario. Regirse por cantidad. A veces esperamos a que nos dé hambre, ¿no? Para comer. Pero cuando se come, pues, comemos en demasía. Bueno, cuando comemos en demasía, pues, nos deprimimos, ¿no? Llega la etapa del remordimiento. ¿Por qué lo hice? Debe haber comido menos. Sí, porque comemos compulsivamente, en exceso, sin límite. También podemos hacer que otra cosa, consumir frutas frescas, ¿no? Verduras. O cereales que son bajos en calorías y contienen fibra. No se trata de rechazar al alimento que se desea comer. Solamente hay que ingerir un poco de él. Les platico de otro tipo de padecimiento. Se llama pica. Quizá a alguno les parezca raro, pero no tanto, ¿no? Porque hemos visto. ¿En qué consiste el fenómeno, el padecimiento pica? Bueno, existen muchos casos en todo el mundo, ¿no? De las personas que genéticamente tienen apetito desenfrenado o por alguna necesidad también interna, ¿no? Y cuando la persona presenta pica, pues, se le antojan productos que no son nutritivos, como la arcilla, la tierra, el gis, el almidón de lavanderías, incluso el carbón. Sí, lo consumen como si fueran golosinas. A este fenómeno se conoce como pica. Bueno, el término proviene de la palabra latina que significa urraca, debido a la naturaleza omnívora de esta ave que de todo come. Entonces, por eso se le llama pica. Bueno, puede afectar este tipo de fenómeno a ambos sexos, pero se presenta con mayor frecuencia en los niños, en los menores. Esto hay que tratarlo adecuadamente. Porque se pueden presentar problemas serios, como desnutrición. O sea, cambian una cosa por otra, ¿no? Porque, pues, sabemos que la arcilla, la tierra, el gis, bueno, pudieran tener minerales. Pero no son aprovechables por el organismo porque, para que los minerales sean aprovechables, tienen que pasar por una planta. O sea, la planta tiene que absorber, separar, metabolizar, bueno, hacer su trámite, ¿no? Su trabajo, la planta. Y nosotros, cuando consumimos la planta, sobre todo la raíz, pues nos estamos haciendo de esos minerales que quizá nos hagan falta para nuestra funcionalidad diaria, de manera correcta. O sea, aprovechable. Pero así, directo, ¿no? Imagínense. Entonces, va a haber problemas de salud, puede haber desnutrición, envenenamiento también. Por ejemplo, si la arcilla, sí, se consume, ciertamente, una cantidad pequeña, ¿no? Eso es para desintoxicar al organismo y tiene que estar en condiciones de higiene apropiadas, ¿no? Para poderse consumir, decimos en estado coloidal, o sea, impalpable, polvito, fino. Pero eso es algo que se utiliza en herbolaria, pero con ciertos cuidados. Pero la persona que tiene este padecimiento de pica, come de más. Y, bueno, si no le encuentra en la mano, se come, decimos, las paredes, ¿no? Empieza ahí a hurgarle, o los tabiques. Entonces, la persona tiene ese padecimiento, ¿no? Y, bueno, pues, puede presentarse estreñimiento, porque, pues, es lo que puede ocasionar, o una grave impactación fecal. Si hay un límite, ¿no? Les digo el límite cuando quieran consumir arcilla. No tabiques, no paredes, no yeso de las paredes, no gis, no, no. La arcilla, sí, tiene un uso depurativo, ¿no? Pero cuando mucho se debe de consumir por vaso de agua, una cucharadita de las que utilizamos para el café, de las chiquitas, se mueve y se toma. Pero no, así como la persona que lo padece tiene ansias, no lo hace por cuestión medicinal, tampoco es que su instinto le esté diciendo que con eso se va a curar. No, sencillamente es algo desenfrenado, no lo puede evitar. Sí, a veces hasta agarra terrones del suelo para morderlos. Pues, bueno, es una cosa, ¿no? Hay que estar atento porque incluso hemos visto en mujeres embarazadas que por su situación de hormonal, ¿no? Pues puede estar teniendo este padecimiento de pica. Le puede causar anemia, ¿eh? Y por lo tanto un desarrollo fetal deficiente. Bien, veamos otras cosas, ¿no? También de apetito desenfrenado. Esto es por lo incorrecto, ¿no? Por materiales que no son nutritivos. Anteriormente, ¿qué se pensaba, no? Que indicaba alguna carencia nutricia específica. Que ese deseo intenso de comer se daba porque al igual que los animales, sabíamos instintivamente lo que hacía falta a nuestra alimentación. Bueno, para algunas personas pudiera ser, ¿no? Pero realmente nosotros en el Borea consideramos que esta existencia del apetito desenfrenado por esos materiales realmente es un estado nervioso, inquieto. La persona no está relajada. La persona tiene ansiedad. Sí, porque esto no puede ser saludable, ¿no? Tampoco nutritivo. Entonces, hoy en día se piensa que la mente desempeña un papel más importante que el mismo organismo, ¿eh? Que está pidiendo, según pensamos, algunos minerales, ¿no? Nuestra mente también tiene su importancia en la participación de este tipo de decisiones que consideramos ilógicas, ¿no? La comida, entonces, pasa a ser, cuando estamos nerviosos, agitados, un apoyo emocional. Entonces, por esta razón, muchas personas sienten un deseo intenso de comer algunos alimentos. ¿Cuándo? Cuando están estresadas, cuando están deprimidas. Así, quieren parar el proceso de nerviosismo intenso o de sentirse muy abatidas, comiendo lo que esté a la mano. Entonces, por eso es de que quieren apaciguar esta inquietud, este vacío interior, que no se llena con comida, por supuesto. El estado emocional requiere ser atendido en base a lo mismo, ¿no? Bueno, si la persona está estresada, pues habrá que utilizar plantas que la relajen. Si la persona está deprimida, habrá que utilizar plantas que la reanimen, ¿no? Que la motiven, que la estimulen. Claro que hay plantas para eso. Estamos mencionando, entonces, que ese deseo desenfrenado por consumir alimentos, pues no es la solución. Sin embargo, la persona, si no lo sabe, piensa que por ahí es el camino para encontrar la paz, pero no. Realmente lo que encuentra generalmente es obesidad. Porque aproximadamente dos tercios de la gente, dos tercios, 66.66%, que tiene el trastorno de apetito desenfrenado, hoy en día están obesas. Entonces, utilizar recursos para combatir la obesidad sin atender el estado nervioso de la persona, el estado de inquietud, va a dar pobres resultados. En cambio, si consideramos esta situación donde la persona puede estar estresada o deprimida, avanzamos bastante, ¿no? Porque es la razón, es la raíz. Si la quitamos, pues obtenemos el resultado que buscamos, o sea, bajar de peso, ¿no? No seguir subiendo. Y por lo tanto, desactivamos al mismo tiempo otro tipo de padecimientos que tienen que ver con esta situación, con estar obesos, diabetes, problemas con el corazón, problemas con la circulación, problemas con los huesos, con los tendones, con los ligamentos, igual se resuelven. Bueno, los alimentos que con mayor frecuencia se ven involucrados en este tipo de situaciones, es el chocolate, los dulces, otros alimentos azucarados. Bueno, son los que tenemos que evitar a base de utilizar una buena fórmula porque tenemos que ayudarnos. También es importante la ayuda de un profesional en emociones, pero vamos, los detonantes son los que tenemos que evitar y los estados de agitación también. Entonces vamos a utilizar plantas que tonifican nuestro sistema nervioso, que lo fortalecen y que evita que la situación se repita con frecuencia, de estar con un apetito desmedido. Entonces, vamos a ver qué tipo de personas se ven con mayor frecuencia involucrados en este tipo de padecimiento, de apetito desenfrenado. Por las personas que llevan una dieta o se imponen una dieta demasiado restrictiva, demasiado fuerte. Porque aparte hay que recordar, importante, porque así lo informan algunas mujeres, que el problema se acentúa en la semana previa a la menstruación, también durante el embarazo. El caso más generalizado es de la gente que se aplica una dieta restrictiva, pero no toman en cuenta el aspecto emocional, el aspecto hormonal. Entonces, se acentúa más la situación de apetito desenfrenado la semana previa a la menstruación. Entonces, eso sugiere que existe algún componente fisiológico, como el cambio en el equilibrio hormonal. Antes de la menstruación, el apetito aumenta, el gasto metabólico disminuye. Por eso, para los que hacen dieta restrictiva exagerada, el apetito desenfrenado puede ser un aspecto psicológico, porque ese proceso de autorrechazo origina deseos poderosos y obsesivos de comer. No, hay que utilizar una dieta, primero para no subir, luego para bajar poco a poco, tomarse su tiempo. Sí, porque a veces las metas son de aquí a vacaciones para lucir mi bikini, tengo que verme bastante bien y bajar 30 kilos. Es una misión imposible, como le llaman. O bien, para el cumpleaños de una persona, de una amistad, también tengo que lucir mi vestido y pues necesito bajar tantos kilos. Eso, pues provoca realmente lo contrario, ¿no? Que la persona con esta restricción, con esta prohibición que se hace a sí misma, pues llegue a padecer apetito desmedido, desenfrenado. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando exactamente de qué se trata eso de... Tengo apetito desmedido, desenfrenado. Tengo que atender eso, porque de lo contrario puedo padecer por el sobrepeso, por la obesidad, múltiples padecimientos y no logro mi objetivo. Pero aparte, pues, estoy en una situación vulnerable con respecto a enfermedades degenerativas, diabetes, corazón, circulación, varias cosas, ¿no? Lo mejor es alejarme, ¿no? Entonces tengo que evitar, por lo pronto, subir de peso. Tengo que controlar el apetito desenfrenado, paso número uno. Tengo que ver cuáles son los síntomas cuando una persona tiene trastorno del apetito desenfrenado o de apetito desenfrenado. ¿Cómo voy a detectarla? ¿Cómo voy a darme cuenta que yo soy? O algún cercano para comentarle, para apoyarlo, ¿no? En su propósito de quitarse ese apetito desenfrenado que a nada bueno conduce. Bien, la persona consume grandes cantidades de alimento en muy poco tiempo. O sea, come rápido, ¿no? Y muy frecuente, cada dos horas. No puede estar, pues, en espera del platillo que sigue a la hora de la comida, a la hora de la cena, sino que, digamos, se adelanta. Decimos pica entre comidas, pero no, se sirve bien, generoso. No puede controlar el comer en exceso, no lo puede controlar. No puede dejar de comer. No puede controlar la cantidad tampoco. Se sirve más y más, ¿no? Consume alimentos muy rápido cada vez. Sigue comiendo incluso cuando se da sus atracones a la persona, o nos damos nuestros atracones, puede ser, ¿no? Hasta que se siente incómodamente llena la persona, pues, es cuando ya frena. Come incluso cuando no tiene hambre. O no debe de tener hambre, pues, acaba de comer. Ahora, la persona aquí, esto es importante, ¿no? Come sola. O sea, come en secreto. Come en la madrugada, medianoche. Se aísla, ¿no? Generalmente, el acto de comer, pues, es social, ¿no? Porque aprovechamos para la convivencia familiar, o con las amistades o fraternales. Es nuestra manera cultural, ¿no? De que los alimentos no los come uno solo. Por eso mucha gente de la tercera edad se deprime cuando ya no hay quien lo acompañe. Entonces, eso significa que no comemos solos. Pero la persona que tiene este apetito desmedido, desenfrenado, sí. Come sola y a veces en secreto. O sea, sale a buscar alimentos y regresa como si nada, algo así, ¿no? La persona se siente culpable. O sea, no se siente tampoco contenta. Se siente disgustada, avergonzada o deprimida después de comer mucho. Es lo que decimos, ¿no? La etapa del remordimiento. Así nos sentimos después de comer mucho. Sentimos culpables, disgustados, avergonzados. Bueno, nos sentimos de mal estado de ánimo. Ahora, hay que recordar esto, ¿eh? Aproximadamente dos tercios de la gente que tiene el trastorno de apetito desenfrenado, tiene obesidad. Bueno, pues es lo que hay que resolver, ¿no? Exactamente hay que utilizar plantas que ayuden, ¿no? Que sean, por ejemplo, plantas termogénicas. O sea, que nos ayuden a quemar la grasa. Eso está bien, ¿no? Al mismo tiempo tenemos que buscar, no solamente plantas termogénicas, porque no está ahí la raíz. Ahí está la consecuencia. Tenemos que buscar plantas que nos tranquilicen, que nos relajen, para que no nos dé esa ansiedad por comer. Entonces, sí es prudente utilizar estas plantas y apoyar el proceso, ¿no? De manera personal, individual, para no dejarle todo el trabajo a las plantas o al profesional de la salud. Que luego eso es lo que decimos, ¿no? Bueno, ya me tomé lo que me dijo y no adelgacé. Y bueno, fue a sus horas indicadas el tratamiento que utilizó. No, pues a veces sí, a veces no. Bueno, entonces, ¿qué más hizo para apoyar el tratamiento? No, pues nada con eso. Pues como ya tengo el tratamiento, yo como igual. Porque parece el tratamiento para que trabaje por mí. No, es un pensamiento equivocado, ¿no? Dejar la responsabilidad al tratamiento o al profesional de la salud que elaboró el tratamiento. Aquí lo que tenemos que trabajar en esta situación mayormente, pues somos nosotros. Y el tratamiento es de apoyo, de ayuda, ¿verdad? Pero no más. Bien, entonces, cuando utilizamos un tratamiento, sí está bien utilizar plantas que sean termogénicas. También plantas que nos relajen, ¿no? Que nos tranquilicen. También utilizar plantas nutritivas porque la persona puede estar obesa, pero puede estar desnutrida. Porque lo que come, pues no nutre, no fortalece. Se siente débil, en eso lo distinguimos. Muy agotado, muy cansado, se la pasa casi durmiendo. Aletargado, hasta para caminar, bueno, lo piensa demasiado, ¿no? O no lo hace, sencillamente, hasta que finalmente queda postrada en su habitación. Sin ya poder salir, sin tener esa motivación de ver el amanecer, de ver que hay afuera, de visitar a las personas que son sus cercanos. En fin, entonces, una planta que nos va a ayudar bastante, porque en estados emocionales se distingue como una planta que resuelve bastante bien estados de agitación, es la raíz de China. Aparte, nos depura, nos limpia de nuestro organismo. Y bueno, nos está ayudando para que, a través de esta depuración, agarremos más ánimo para continuar con el tratamiento. Y además, pues, nos quita lo hinchado. La verdad, porque la persona obesa también está hinchada. Retiene líquidos, por lo mismo que no funcionan bien los riñones. Porque están muy agobiados, están muy castigados. Es mucha humanidad la que tiene que drenar, ¿verdad? La que tiene que limpiar de sus líquidos, entonces, hay insuficiencia muchas de las veces y, por lo tanto, se hincha. Esta planta deshincha, por lo pronto, es el principal beneficio, ¿no? Que vemos de inmediato, que nos deshincha, nos desinflama. Y entonces, con esto, avanzamos rápido. Bueno, esta planta tiene más propiedades, que nos platique acerca de ellas, si no es que está con nosotros. Entonces, adelante y bienvenido. Y lo hacemos con mucho gusto, Rodrigo. Gracias por la invitación. La raíz de China es una raíz de color rojo. Y en la herbolaria, observamos que las plantas de color rojo, o que al hacer el cocimiento, se obtiene agua de color roja, se relaciona mucho con la sangre, que es del mismo color. Es algo curioso, algo que nos es de gran ayuda para conocer, de manera más fácil, las propiedades de cada planta. La raíz de China, entonces, tiene propiedades sobre la sangre, de pura principalmente. Elimina de la sangre el exceso de grasas, de colesterol, de triglicéridos. Con esto, facilitamos muchísimo la circulación de la sangre, atendiendo trastornos como las molestas várices, esos pies cansados, hinchados, con mucho picor, las botas de concreto, así se siente la persona ya al finalizar el día, el adormecimiento de brazos y de piernas, la presencia de calambres frecuentes, dolores de cabeza, falta de memoria, todo eso tiene que ver con la falta de circulación. Entonces, vamos a tomar raíz de China. Con eso, facilitamos mucho la circulación y también facilitamos mucho el trabajo del corazón. Las personas con corazón agrandado, cardiomegalia, con insuficiencia cardíaca o simplemente la tensión arterial, se encuentra muy elevada, con riesgo de infarto. Tiene que iniciar ya a tomar raíz de China como agua de uso. Va a notar el cambio inmediatamente, de manera favorable. Si usted retiene líquidos, por supuesto, problemas frecuentes con los riñones, ardor, molestia, urgencia para ir a orinar, se levanta en las noches, en ocasiones no alcanza a llegar al baño, tiene que cuidar la salud renal, limpiar los riñones, una excelente opción es la raíz de China. Mejorando así, mire, la circulación, nutriendo la sangre, eliminando grasas, tonificando el sistema renal, además de purando el hígado, fortaleciendo el corazón, todo ello se traduce como un aumento de vitalidad, de vigor, de fuerza en una persona. Se refleja incluso en el desempeño sexual. Muchas de las ocasiones no es que se tenga esa falta de vigor, sino que un cuerpo tan enfermo, tan intoxicado, congestionado, no puede funcionar correctamente en lo sexual. Cambiemos las cosas. Tome raíz de China para que sí haya buena circulación, que los nutrientes puedan llegar a donde tienen que llegar, que las toxinas se logren eliminar del cuerpo, y así el cuerpo empieza a trabajar de manera correcta, y esas funciones comienzan a tonificarse y presentarse de manera adecuada. Es una planta, además, vamos a aprovechar, que mejora la digestión, cuando se presenta cuadros de estreñimiento, mucha flatulencia, inflamación o molestias después de comer, ese cansancio, ese sueño después de los alimentos. También eficaz, incluso cuando hablamos de parásitos, vemos personas con sobrepeso, abdomen muy abultado, pero desnutridas, débiles, opacas, el cabello muy quebradizo, las uñas se rompen con facilidad. Sí, la piel muy reseca. Esa persona tiene que buscar también desparasitarse, porque le están robando los nutrientes que logra conseguir. Y bueno, al mejorar la digestión, también mejoramos la absorción en general de nutrientes, para que aproveche de manera correcta las vitaminas, los minerales, los aminoácidos. Su piel se lo va a agradecer, su hígado se lo va a agradecer, los pulmones se fortalecen bastante con la raíz de china. Y bueno, es una planta antioxidante poderosa, tiene muchos antioxidantes, sobre todo la persona que ya tiene problemas con la vista, ya no ve bien de lejos, ya no ve bien de cerca. O ya cuando se llega el atardecer, cuando comienza a disminuir la cantidad de luz, la persona ya no ve. La persona, pues, peligra al momento de andar en la calle. No distingue los letreros de los autobuses, de los camiones. No logra pasar una calle con seguridad, por el temor a no ver un carro, a no ver una motocicleta. Esa persona que quiere mejorar la calidad de la vista, ¿verdad? Hay que tomar antioxidantes, hay que tomar raíz de china. Y esos antioxidantes también mejoran mucho la calidad de la piel, ¿verdad? La persona con dermatitis, por ejemplo, también se puede lavar, se puede hacer el aseo con raíz de china, de manera externa. También no se olvide de tomarlo, porque recuerda, la limpieza, la depuración, siempre comienza del interior. Y eso lo vamos a lograr consumiendo raíz de china, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Continuamos. Ya estamos listos para elaborarle, hacerle sus fórmulas, para que inicie su tratamiento a base de plantas medicinales y a base de suplementos, para que tenga buenos resultados con esta clase de medicina bondadosa, que es la herbolaria tradicional. Si usted requiere alguna fórmula, usted nos llama, nosotros elaboramos la fórmula y se la enviamos. Para que esto sea más sencillo, le pedimos de favor que nos proporcione un correo electrónico, a dónde enviar la fórmula una vez que ya se elaboró, para que no se retenga, para que no, pues, se deje aquí, para que se vaya y usted la tenga ya a la mano, lista para surtirla y atender su tratamiento, atender su enfermedad. La página para que usted la visite, porque, pues, ahí colocamos la fórmula del día, la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, ahí va a estar disponible. Entonces, si usted quiere visitar la fórmula, bueno, saber de ella y visitar la página, entonces tomamos nota. ¿Cuál es la página? La dirección. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede usted comunicarse a través de Twitter arroba la voz y un bajo del ángel o a través de Facebook El Ángel de Tu Salud México. Bien, también puede comunicarse entonces a través de las plataformas sociales. Se aceptan sugerencias, temas que usted desea escuchar y, bueno, sobre todo la comunicación, ¿verdad? Entre nosotros y ustedes es muy importante para enriquecer el programa. Bien, entonces, ahora vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Volaria en Avenida México Tenochtitlan, antes era Puente de Albarato. Avenida México Tenochtitlan, número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos y a dos o tres calles del Metro Hidalgo Metro Revolución. Anotamos el número telefónico para más informes, 5557-03-0943, 5557-03-0943. Línea de ayuda herbolaria, aquí usted puede comunicarse a línea de ayuda herbolaria para que le elaboren sus fórmulas que usted necesite para atender sus padecimientos o bien para que encargue sus productos, para que se los entreguen hasta las puertas de su hogar. El envío no cuesta, entonces puede aprovechar para que le llegue pronto su tratamiento directamente hasta su casa, marcando el siguiente número, que es el número de línea de ayuda herbolaria, 5557-64-5950, Línea de ayuda herbolaria. Tiendas, ¿verdad?, de nuestros patrocinadores. En Soledad, de reciente apertura, en la calle Soledad, número 81, letra D, Colonia Merced Centro, entre Avenida Anillo de Circunvalación y Calle Limón, a media cuadra de la Iglesia de la Soledad. El teléfono, 5591-35-92-93, 5591-35-92-93, abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Centro de Asesoría Herbolaria en Tlalnepantla, Estado de México, Calle Zahuatlán, número 224, primer piso en Tlalnepantla, en Tlalnepantla, aquí en cerca del Mercado, Filberto Gómez, en Tererriol, en Miami, leo Carranza, y a una cuadra de Bodega Horrera, en Tlalnepantla. Le doy el teléfono para que pida informes, 5555-65-72-47, 5555-65-72-47, en Tlalnepantla, Estado de México, única sucursal. En Cuautitlán, de Romero Rubio, en Mariano Escobedo, número 209, tienda autorizada de Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huarto, a espaldas de la catedral, y a cuatro cuadras del tren suburbano, estación Cuautitlán. teléfono 5555-58-72-3110, 5558-72-3110. Bien, ahora pues vamos a aprovechar para elaborar nuestra fórmula herbal, nuestra fórmula del día. tiene que ver con apetito desenfrenado. Recordemos, ¿verdad? ¿Cómo reconocer un apetito desenfrenado? Aunque es obvio, a veces hace falta, ¿no? Una descripción más completa. Bueno, es la persona que consume grandes cantidades de alimento en poquito tiempo, o con escaso margen de tiempo, por ejemplo, cada dos horas. No puede controlar el comer en exceso. O sea, no puede dejar de comer o de controlar la cantidad de alimento que ingiere. Cada vez come más rápido. Sigue comiendo incluso cuando ya la persona está llena, ¿no? Satisfecha. Bueno, no está satisfecha, nomás está llena. Se da sus atracones. Y solamente para hasta que se siente que le duele la panza, ¿no? Que le duele el estómago o el abdomen. Incluso come cuando no tiene hambre. Come sola, come en secreto. Muchas de las veces, ¿no? ¿Y cómo se siente después de comer? Pues, culpable, disgustada, avergonzada, deprimida, remordimiento, ¿no? Por comer mucho. Ahora, importante, ¿no? Aproximadamente dos tercios de la gente que tiene el trastorno de apetito desenfrenado tiene sobrepeso. Entonces, aquí en la fórmula de una vez estamos atendiendo eso del sobrepeso. Estamos utilizando plantas que desactiven esa sensación de querer comer exageradamente sin freno. Bueno, vamos a utilizar esta fórmula. Vamos anotando la fórmula. Raíz de china, alpiste canadiense, alga espiralis, chocote, stevia, acitrón de uña. Acuérdense que en esta fórmula estamos utilizando stevia. O sea, no lleva, bueno, los tercios no llevan nunca, ¿no? Azúcar. Si acaso le puede agregar miel, pero no azúcar. En este caso, como la persona busca mucho el dulce, utilizamos la planta stevia que le da exactamente edulcorante, pero sin calorías, calorías cero. Así que se puede usar con confianza. Y además, pues no va a extrañar tanto lo que tanto le atrae, le apetece en ese momento hasta que esté ya desactivada la sensación de querer comer mucho. Bueno, raíz de china, alpiste canadiense, alga espiralis, chocote, stevia, acitrón de uña. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. De la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua a 10 minutos de hervor. Hay que tomarla como agua de uso. Como agua de uso. Ahora, cápsulas o suplementos anotamos cuáles. Aceite de prímula, ornitina con picolinato de cromo, fosfatidil colina, taurina. Nuevamente, aceite de prímula, ornitina con picolinato de cromo, fosfatidil colina, taurina. De estas cápsulas, una de cada una antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Ahora, como autoayuvante de la fórmula, que también se puede tomar solo, el suplemento adicional, que es el ixir con raíz de diente de león. El ixir con raíz de diente de león. La clave es 1824. No se lo olvide, 1824. Bueno, hay que tomar un vasito dosificador del producto al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse, o sea, dos veces al día. Uno al levantarse un vasito dosificador antes de acostarse, otro más, dos veces al día, diariamente. Bien, la fórmula está completa, vamos al corte, regresamos. Bueno, pues continuamos. Ahora vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica. Vamos a elaborar sus fórmulas. Con mucho gusto lo hacemos, así es que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días. Adelante, te escucho. Mire, mi problema es que tengo diabetes. Sí. Tengo anemia. Anemia también. Sí, tengo varices en el esófago. Ah, varices en el esófago. Ajá. Blaquetas bajas. Sí. Orino con espuma. Sí. Y tengo retención de líquidos tanto en el estómago o ahorita, pues me acaban de detectar deficiencia renal. Deficiencia renal. Ajá. Bueno, ¿qué más? Y mucha comensión en mi piel. Por lo mismo de la insuficiencia. Mucha comensión en mi piel. Y quiero hacer las diálises, pero pues yo no quiero, entonces por eso es que le llama a usted para que me dé pues alguna, algún remedio, ¿no? De hecho, tengo muchos años tomando sus, sus texas. Bueno, te hago tu fórmula. Sí, está bien. Entonces, ¿qué edad tienes? 73 años. 73, ¿cuánto pesas? 61. 61. ¿Y tu estatura? 1'48. 1'48. 1'48. ¿No has tomado alcohol? No, tengo años que no tomo. Bueno, entonces con eso nos guiamos. ¿Cuántos años tiene que no tomas? Más o menos como 20 años. ¿Como 20 años? Bueno, entonces ahora... No es que más, pero bueno, más un cálculo, más o menos. Está bien, no te preocupes, te has querido tener una referencia para hacer la fórmula. No te mortifiques. Bueno, hacemos la fórmula entonces. Entonces lleva lo siguiente, llévate huasteco. Agregamos Damiana de California, agregamos encino, tila de trompillo también, hoja de aguacate criollo, rosa de china. Bueno, fue lo siguiente entonces, tehuasteco, Damiana de California, encino, tila de trompillo, hoja de aguacate criollo, rosa de china. Bueno, mencionamos otra vez, tehuasteco, Damiana de California, encino, tila de trompillo, aguacate criollo, rosa de china. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Bueno, vamos con suplementos ahora. Utilizamos chlorela, encina de mar con metionina, agar-agar con tirosina, gelatina natural también agregamos. Bueno, entonces fue lo siguiente, voy a mencionar de nuevo, chlorela, encina de mar con metionina, agar-agar, gelatina natural en cápsula. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Hilda Alonso Cantera. Bueno, Hilda, adelante, te escucho. Sí, adelante, Hilda, te escucho. Sí, te escucho, dime qué tienes. Ah, le digo que tengo artritis. Sí, háblame fuerte. Es que traigo cú de boca, a ver si. Ah, le digo este. Ah, bueno. Es artritis. Sí, ¿qué más? Pues este, me han dado pastillas para la presión también. Sí. Ajá, porque, pues por mi pie se me sube la presión. Un poco, bueno, es leve. ¿Qué más? Eso es lo que me está afectando la articulación. Tengo hinchado los pies. Hinchado los pies y un dolor terrible. Hinchado los pies, ¿qué más? Toda la articulación, lo que es el brazo, me duele el brazo, el fello, la cadera, todo me duele. No puedo caminar, tengo que estar tomando analgésico, fue lo único que me dan. Pero yo quiero algo que me restaure la articulación, pues, porque hace años me... Así está bien. Me he dormido de gripa, de tos, y dicen que eso de la garganta se me hace la articulación, pues, pero no sé, me volvió fiebre reumático, o sea, triste. Sí. ¿Qué más? Para el brazo, para caminar, ya me duele el pie, el tobillo, lo tengo, lo tengo hinchado, estoy tallando mi pie en un rodillo, un tantito se calma, pero vuelve otra vez, ya tengo años así, tengo... ya es crónico, tengo muchos años así, y se me está deteriorando más y más. ¿Qué otra cosa tienes? Pues, eso es lo que me pasa desde muy chico, desde el estómago, pues, nada. Bueno, vamos a hacer el tratamiento, entonces, vamos anotando lo que vamos a ocupar, ocupamos lo siguiente, anotamos, utilizamos té, seri, ortiga delgada, lúpulo, orégano, salsa parrilla blanca, níspero. Bien, menciono de nuevo, té, seri, ortiga delgada, lúpulo, orégano, salsa parrilla blanca, níspero. Bien, estas plantas las mezclamos juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. se toma antes de cada alimento. Ahora, suplementos, utilizamos, maitake, angélica, crisantelo, cisteína con coral, menciono otra vez, maitake, angélica, crisantelo, cisteína con coral, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, si no, muchas gracias por tu participación. Como siempre, es un placer. Me despido con una frase anónima, si no es correcto, no lo hagas, si no es verdad, no lo digas. hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.